La era de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, segunda parte del profesionalismo del malompié nacional, llegó a su final el 17 de diciembre, después de 41 años y 4 meses de vida, con la disputa de la última fecha del torneo clausura. A esto se añade, como cotejo está el desempate entre universitario y petrolero. El perdedor de esta disputa el descenso indirecto con The Stroyers en el partido de ida y vuelta, donde el sábado el canario volvió a petrolero. El ganador formará parte de la primera división profesional. La fundación de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano fue el 23 de agosto de 1977, con 16 clubes, 4 de La Paz, 4 de Cochabamba, 4 de Santa Cruz, un equipo de Oruro, otro de Potosí, uno de Sucre y otro de Trinidad. El primer presidente fue Alfredo Salastar de Cochabamba. Los sobrevivientes de esa época son Bolívar y Díaz Strongers, Oriente Petrolero, Plumín, Guavirá y San José. El primer partido de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano fue el 17 de septiembre de 1977, donde Plumín le ganó por 3 a 1 a Real Santa Cruz. El primer título fue para Díaz Strongers, que ganó en la final a Oriente Petrolero por 2 a 1. El último campeón de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano es Bolívar, que consiguió 22 títulos. En total, la academia ostenta 28 desde la instalación del profesionalismo en Bolivia. En el último torneo se disputó con dos equipos. Se jugaron un total de 132 cotejos con 347 goles, con un promedio de 2.62 por partido. Los delanteros más productivos fueron de Díaz Strongers con 42 goles, Wisterman con 39 y Bolívar con 35. El ataque menos efectivo fue de Real Potosí con 21 goles. Bolívar y Díaz Strongers son los clubes con más partidos ganados, mientras que Nacional Potosí y Sport Boys son los menos vencedores con seis tantos. Plumín es el rey de los empates, ya que hoy tuvo 11. Con menos empates, San José y Nacional Potosí, y Bolívar y Blumen con menos derrotas. En el otro extremo Nacional Potosí cayó 13 ocasiones, Sport Boys y Real Potosí 11 veces. La nueva era de la división profesional se inicia el 21 de enero de 2018, con 14 equipos restantes y a falta de conocer el rol de partidos y el sistema de competencia.